Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 14 de marzo de 2022, episodio especial, episodio número 200 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio, pues, que quería comenzar dándoos las gracias a todas las personas que hacéis posible que apoyáis este podcast con vuestros comentarios, con vuestras valoraciones, con vuestras reseñas, a todas las personas que habéis participado en este podcast, como entrevistados, a todas las personas que alguna vez habéis compartido alguno de mis episodios por redes sociales, por ejemplo, o con personas que conocéis, a todas las personas que hacéis posible esto y, por supuesto, también a los suscriptores de Fluent Spanish.express. Ya sabéis que por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a todos los contenidos premium, audio cursos sobre la cultura española, las costumbres sociales y las expresiones que utilizamos los nativos para llevar vuestro español al siguiente nivel. Incluye, además, transcripciones en todos los episodios de los audio cursos. Y no solo eso, sino también acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando. Este miércoles, esta semana, va a ser una semana muy especial porque va a ser la primera reunión de los estudiantes que hemos creado un club de lectura y nos vamos a reunir para hablar del libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que yo ya he terminado, me ha encantado, buenísimo ese libro, os lo recomiendo. Y nos vamos a reunir, como os decía, el próximo miércoles para hablar de todas esas cosas sobre el libro, la trama, sobre las expresiones, sobre el vocabulario, sobre muchísimas cosas que seguramente van a ser muy, pero que muy útiles para mejorar el español. Y bueno, hoy, como cada semana, empezamos con preguntas, preguntas que os recuerdo que podéis enviarme a través del correo electrónico podcast.fluentespanish.express o a través de las redes sociales o a través de la sección de contactar en la página web en www.fluentespanish.express. Pero antes de nada, también quería contaros una novedad, pues para, digamos, celebrar este 200, este episodio número 200, que bueno, si queréis celebrarlo conmigo, pues simplemente suscribíos en www.fluentespanish.express. Pero también os quería comentar una pequeña novedad que a partir de esta semana, pues va a haber en Fluentespanish. Y es que no solo vais a tener disponibles los episodios del podcast en audio, como hasta ahora, porque en algunos episodios, algunos, no todos, algunos episodios estarán disponibles en vídeo en el canal de YouTube. Sí, si buscáis en YouTube Fluentespanish Express, allí tenéis un canal de YouTube en el que, bueno, pues ahora mismo creo que hay unos 1800 suscriptores, no hay ningún vídeo, pero esta semana, como os digo, va a empezar a haber algún vídeo. Es que he estado la semana pasada grabando un par de entrevistas, un par de colaboraciones con un par de youtubers y os estoy, os comento que va a empezar a haber algunos episodios que estarán en vídeo también, con los llamados vídeo podcast. Y no solo eso, sino que además estos vídeos serán más extensos que el podcast. Es decir, en el podcast hablaré de unas cosas y en los vídeos continuaremos hablando de más cosas. O sea, que van a ser mucho más completos, van a ser contenidos más ampliados. Además, también seguramente habrá contenidos de algún otro tipo, alguna sorpresita que os iré descubriendo a lo largo del podcast, pero yo os recomiendo que os suscribáis ya al canal en Fluentespanish Express y que pues ya iréis viendo todas esas novedades. Además, ya sabéis, activad la campanita de avisos para que os notifique cada vez que hay un nuevo vídeo. ¿Una desventaja? Pues bueno, que además de tener que aguantar mi voz, vais a tener que aguantar también mi cara. Pero bueno, hay dos ventajas. Podréis ver la cara de los invitados y las invitadas y además podréis consultar algunas transcripciones de los vídeos. Así que bueno, pues yo creo que además, bueno, y también que hay más contenido. Así que, ¿qué más queréis? Así que son todo ventajas, todo ventajas. Bueno, y os dejo en las notas de este programa, pues todo el enlace para el canal de YouTube, para que os suscribáis. Y ya vamos con este episodio de hoy, que es una pregunta que envía Paula y Andrés desde Polonia. Hoy tenemos una pregunta en pareja, así que venga, vamos a ver. Hola Diego, somos Paula y Andrés desde Polonia. Hemos escuchado en el podcast que te has mudado a Polonia. Esperamos que disfrutes mucho de nuestro país. Bueno, pues llevo una semana y algo en este país y me están cantando, así que lo estoy disfrutando mucho. Los dos estamos aprendiendo español y cada mañana escuchamos tu podcast y nos encanta. Seguimos todos tus consejos y nos gustaría saber tu opinión para seguir mejorando nuestro español en pareja. ¿Qué crees que podemos hacer? Muchas gracias, Paula y Andrés desde Polonia. Bueno, me encanta esta pregunta. Bueno, antes de nada daros las gracias por vuestro mensaje, por desearme lo mejor para disfrutar de Polonia, que me parece un país espectacular. Y bueno, pues también una de las cosas interesantes de esta pregunta es que es la primera pregunta que tenemos en pareja. Así que, bueno, pues ¿quién dice que no se puede aprender un idioma en pareja? Y es que siempre digo a mis estudiantes que el amor, el amor es el mayor motivador o la mayor motivación para aprender un idioma. Porque al final, pues estas cosas siempre nos tiran. ¿Quién no tiene alguna historia, algún conocido, alguna persona que aprendió un idioma por amor? Bueno, pues es una manera muy interesante de aprender un idioma. Y en este caso, además, se da circunstancia de que por los nombres, Paula y Andrés, los dos son desde Polonia, con lo cual, pues ambos están aprendiendo español y lo están haciendo en pareja. Bueno, pues muy interesante. Vamos a ver, ¿qué cosas podemos, qué cosas se pueden hacer en pareja? Bueno, y cuando digo en pareja, también puede ser con otra persona, porque al final también el efecto... Esto es como cuando vas a correr al parque, ¿no? Si vas tú solo, a lo mejor te desmotivas, pero si vas y dices, no, hoy no voy a salir a correr porque no me apetece. Pero si vas en pareja, como tienes el compromiso, pues bueno, pues al final acabas yendo a correr al parque. Bueno, pues esto es un poquito igual. Si aprendes un idioma en pareja o con otra persona, pues al final tienes ese compromiso no solo contigo mismo, que no sé por qué siempre somos los primeros en romper los compromisos con nosotros mismos y los mantenemos con otras personas. En fin, sea como sea que me voy por las ramas, pues vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, esto que hacéis de escuchar el podcast, muy bien. Además, me imagino que lo haréis en algún momento así en que estéis, supongo, desayunando o lo que sea, ¿no? Porque el podcast, como lo publico pronto por la mañana, pues ya supongo que estaréis haciendo eso. ¿Más cosas que podéis hacer? Bueno, pues imaginaos. Yo, si podríais pensar en dedicar algún tiempo durante el día a hablar en español en la casa, por ejemplo, yo imagino que sería interesante pactar entre las dos personas un momento del día o unas horas del día en las que se habla solamente, única y exclusivamente en español. Y además, una salvedad es que no pienso que por el bien de la pareja no hablaría de temas importantes en español. Bueno, no vaya a ser que hayan malentendidos y al final acabe esto como el rosero de la aurora. Así que recomendación de que habléis de temas cotidianos, que eso va a ser interesante. Incluso también podéis sentaros una taza de té, una taza de café, una cerveza y plantearos un tema para hablar y, bueno, pues hablar un poquito sobre ese tema. Desconozco si ambos tenéis el mismo nivel. Imagino que si estáis escuchando los dos este podcast, pues vuestro nivel será al menos intermedio, intermedio avanzado. Con lo cual, pues todo me hace pensar que podéis tener o que podéis pactar conversaciones bastante interesantes. Así que yo creo que eso estaría muy bien. ¿Más cosas que podéis hacer? Bueno, pues no sé si, desconozco si en vuestra ciudad tenéis la posibilidad de ir a ver alguna película al cine en español. Bueno, pues sería una opción también hacer algo en pareja yendo al cine o también a un restaurante, por ejemplo, un restaurante español, a un restaurante mexicano, donde si cabe la posibilidad de que los camareros hablen español, pues sería muy interesante también poder ir allí y practicar y, bueno, pues hacer eso. ¿Más cosas que podéis hacer? Pues mira, por ejemplo, planificar un viaje a España. Por ejemplo, podéis sentaros delante del ordenador y entre los dos planificar un viaje a España, un posible viaje a España, un país de habla hispana. No hace falta que hagáis el viaje al final. En realidad, simplemente con la planificación nos vale. Si queréis hacer el viaje también sería perfecto porque, bueno, pues sería algo muy interesante. Pero simplemente el hecho de sentarse a pensar un viaje, por ejemplo, no sé, al norte de España, donde yo vivía, pues las cosas que podéis hacer, los restaurantes que podéis visitar, los puntos turísticos interesantes, las guías, bueno, todas esas cosas, pues también puede ser una cosa interesante y discutirlo en español, por supuesto, de qué podéis hacer. Y más cosas, por ejemplo, no sé, ver películas o series en Netflix o en HBO o en Amazon o en alguna plataforma de este tipo, pues podéis hacer eso. Escuchar audiolibros también. Imaginaos si, no sé, tenéis un momento en el que vais juntos en el coche o lo que sea, pues podéis poneros un audiolibro y escuchar un audiolibro. Bueno, yo creo que existen muchas actividades que podéis hacer en pareja o que se puede hacer dos personas juntas que están aprendiendo un idioma y pues aprovechar ese tiempo juntos y motivaros para que sigáis practicando. Así que bueno, espero que os hayan gustado estas respuestas, espero que pongáis alguna en práctica y si la ponéis que me digáis qué tal os ha ido. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, por vuestras reseñas. Recordad que podéis suscribiros en el canal de YouTube en Fluent Spanish Express. Allí podéis ver, podréis ver a partir de esta semana algunos vídeos, algunos vídeos con podcast más extensos, con vídeo y algunas cositas, algunas sorpresas que os iré descubriendo las próximas semanas. Voy a estar probando muchas cositas, así que no os lo perdáis suscribiros. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español, que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express. Gracias.